Sí, muchas gracias. Primero me sumo por completo a todas las intervenciones del senador Bullrich. Y claramente nos preocupa la educación pública, porque nosotros fuimos los que le pedimos al Gobierno Nacional hace varios meses, y lo he pedido yo en el recinto, que nos dijeran ir a buscar a estos 6.500 chicos y abrirles espacios, aunque sea en las plazas, para poder trabajar con ellos. Y fue el Gobierno Nacional el que nos dijo que no, el Ministro Nacional nos dijo que no. Y le recuerdo a la senadora propinante, que así como la Catamarca ha decidido no abrir las escuelas, los niños y niñas de la ciudad son competencia de la Ciudad de Buenos Aires, no del Gobierno Nacional. Y si fuese así, me hubiese encantado que el Ministro Trota hubiese ido a pedirle a todas las provincias el nombre y apellido de ese millón de chicos que el jefe de gabinete, por escrito, nos mandó en su informe. El número de un millón está por escrito en el informe que mandó el jefe de gabinete cuando vino hace pocas semanas. Que nos hubiese pedido ese un millón de nombres y los fuese a buscar. Entonces, la verdad que la única, cuando planteaban la situación de que no tenemos clase, claro que hay clases, pero realmente los docentes, las docentes, creen, y los que estamos en esta comisión, creemos que la importancia que tiene el docente en el aula junto al niño y a la niña, es reemplazado por una computadora, se pueden hacer las dos cosas, pero sabemos que ese millón de chicos y los 6.500 de la ciudad necesitan otro acompañamiento. No, senadora, estamos en emergencia sanitaria, por eso el diálogo... Les pido, por favor, escuché atentamente desde el inicio que la senadora Norma Durango empezó hablando de los proyectos de la Banca de la Mujer, hacer los planteos. El planteo lo trajo la senadora Norma Durango y escuchamos durante una hora y venta absolutamente a todos. Y es mi primera intervención. Entonces, creo que lo que sucede es esto, es que les cuesta escuchar la realidad. Porque en este país, cuando teníamos las escuelas todas cerradas, y me preocupa que creamos que el aula no es el lugar más importante para un chico y para una chica, y creamos que se reemplaza con una computadora y con una madre haciendo un esfuerzo enorme con tres o cuatro chicos para educarlo, si no entendemos en este espacio la importancia del aula... Sí, lo entendemos, estamos en emergencia sanitaria. Pero teníamos en el sur de este país los casinos abiertos, teníamos las aulas cerradas y los casinos abiertos en el sur de este país. Entonces, claro que nos importa la educación pública, y basta con que miren la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de escuelas, la cantidad de matrícula pública sobre la privada, la formación docente. En serio, creemos que no es importante tener los mejores docentes y formarlos de la mejor manera en la ciudad de la universidad docente. Y les recuerdo que, les digo, la universidad de Buenos Aires sí está dando clases, y viene dando una batalla para darla hace más de semanas y meses. Entonces, como dice el senador Bullrich, la educación de los pibes y los pibes de la ciudad de Buenos Aires, de la Argentina, del país, es nuestra responsabilidad. Porque lo que pierdan ahora no lo van a recuperar en dos minutos, y ellos son el futuro, y por ellos tenemos que desvelarlos y buscar los consensos, y no agredirnos, porque ninguno de ustedes, ni nosotros vamos a la escuela, ya fuimos educados. Necesitamos recuperar la educación para esos chicos. Y lamento profundamente que crean que el espacio de un aula y el rol relevante y central en la vida de los chicos y las chicas de un docente se reemplaza por una computadora. Muchas gracias. Gracias, senadora. Yo te había pedido la palabra. Sí, voy a darle.